ojalá madre ojalá fuese una broma pero parece ser que no padre era el único que me apoyabas porque le tiene que pasar esto a los mejores tengo mucho miedo que sepas que siempre te llevará el corazón de verdad padre nunca te olvidaré piensa que el tiempo que estuviste aquí hiciste el bien hiciste feliz a muchas personas quédate con eso te quiero padre relájate a lesbio y le inyectaré un poquito de porfina un poquito solo una gotita una gotita de tranquilizante eso es siguiente como decirte esto no hay cura vas a morir en terrible sufrimiento de verdad lo siento alguien te lo tenía que decir es lamentable te estás pudriendo dios mío que dolor vas a acabar en ceniza no sé qué hacer con tu cuerpo he traído el cuchillo creo que deberían las piernas a los brazos luego no sé dónde enterrarte a lesbio de verdad lo siento vas a morir no hay salvación muerto muerto como titi relajaos se le están subiendo las pulsaciones por favor inyectarle médicos morfina morfina no te va a hacer nada porque estás muerto lo siento a lesbio te echaré de menos tío creo que no han sido las mejores palabras para un hombre de la vida pero bueno siguiente alex mi diablo mi querido alex mi sé que hemos pasado por muchas cosas y hemos tenido muchas diferencias y ahora que por fin vas a morir tengo aquí tu testamento voy a quedarme con todo lo que voy a quedarme con todos tus diamantes con todas tus mascotas con tu casa con tu iglesia con el poder de los dioses con todo como te pides con todo te voy a echar de menos a lesbio hijo de puta por favor un poquito médicos administran un poquito más de morfina así 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 bien vale relájate relájate hijo de puta falta ahora que hijo de puta falta ahora no piensas en eso piensa en que te encontrarás con todos tus seres queridos ya fallecidos güey dime algo por favor dime algo bueno a lesbio nos conocemos desde hace mucho tiempo si siempre he querido lo mejor iba a misa solamente para verte a ti daría todas mis minas todo lo que he conseguido de forma ilegal miente porque tú volvieras a la vida a lesbio nunca te vamos a olvidar dame un abrazo no puedo no puede estar muerto ah pues si me he levantado parece que si puedo está bien está vivo gracias no le apretéis mucho no le apretéis mucho pues me encantaría tener una última foto contigo a lesbio sí por favor ahora que tengo todavía fuerzas para posar una foto una manzana y un taser una manzana chetada disfrútalo a lesbio te quiero te quiero